HB Producciones Llevando la marca Perú Hermanos de la gente Yo soy Mérida y Perú A que no sabías Y los ríos de mi corazón huancar Muévanse, muévanse, muévanse todos Con Mérida y Perú Con sentimiento y amor Les canta tu humilde servidora Mérida y Perú ¿Para qué más? Me dices que pronto te casarás Con la mujer que no soy yo Prefieres a esa mujer que a mí Prefieres a esa mujer que a tus hijos Ahora nos abandonas No tienes pena de tus hijitos No sabes que por tu abandono Nuestros hijos ahora lloran sufrir La pena y el dolor Invaden mi corazón Al saber que te casas Con otra mujer Solo te deseo lo mejor Ojalá seas muy feliz La esencia y la calidad Se mantiene Te quito récord Pesacruz Si eso es tu felicidad Si eso es tu felicidad Cásate pues hombre malvado Si conmigo nunca lo fuiste Ahora puedes ser feliz Si eso es tu felicidad Cásate pues hombre malvado Si conmigo nunca lo fuiste Ahora puedes ser feliz Si el destino lo fuiste así Debo vivir con esos hijos Solo te ruego Te suplico Tenés tus hijos No te olvides Cuando quieras Ven a verlos Si el destino lo fuiste así Debo vivir con esos hijos Solo te ruego Te suplico Tenés tus hijos No te olvides Cuando quieras Ven a verlos En el cielo está Camila en el quechacón Con cariño La señora Usaquia Mamani Colo baila Para el de Fresa Minera Aricán Ossalia Edgar Benavente Báilalo 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 Gózalo Doña Basilia Báilalo 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 Gracias.